AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Así es, así es amigo Memo Estamos aquí trabajando en equipo con el productor Don Rafa Estamos haciendo equipo en este cultivo de cebolla Oye, tengo entendido de que aquí no se estaba cultivando esto Y también fue una labor que están haciendo ustedes como empresa Así es, la idea aquí es predicar con el ejemplo Demostrarle aquí a los amigos agricultores de la zona de Santiago de Anaya Que podemos producir otro tipo de cultivos Y tener unos buenos resultados, buenos rendimientos Es la primer parcela que se cultiva cebolla aquí en la localidad de Guerrero Municipio de Santiago de Anaya Y pues como pueden ver, las cosas parecen que van bien Parece que van caminando bien Háblanos un poquito de la variedad y del estadio actual Ok, la cebolla en este momento de variedad Huaynalbut Tienes 80 días ¿Qué se le ha puesto? ¿Cuáles son todos los productos que has metido? Ok, la primera aplicación que se realizó fue nuestro paquete de arranque El cual consiste de Push, que es nuestro arrancador Road Factor, nuestro enraizador Y un Mix 95, que es nuestro mejorador de suelo Oye, ¿todo esto vía agua? Sistema de riego En el sistema de riego, así es Oye, con todo este paquete, gran paquete de AgroScience ¿Qué beneficios puede tener o va a tener la planta? La idea es aquí con don Rafa llegar a una producción La meta son 80 toneladas en este espacio que son cercanos a la hectárea Para tener un buen rendimiento y sobre todo Pues la reducción de los pesticidas Ahorita la planta estamos por entrar a la fase ya Una última de desarrollo vegetativo y comenzar con los descargues ¿Hasta cuándo dejas tú al productor? No, pues con el productor vamos a estar todo el tiempo que nos sea posible Que él nos permita hasta la cosecha y al siguiente ciclo Es la idea, este, comenzar a introducir otros cultivos Aprovechar la tecnología que estamos metiendo aquí Ya al colchado, sistema de riego Un poco más tecnificado Para obviamente aumentar los rendimientos Con la tecnología que traemos en AgroScience Porque todo eso amigos, este, cuenta Sí, porque todo esto es ahorro Ahorro en el dinero ¿Para qué? Para que sigan aprovechando hasta el máximo La infraestructura que ya tienen Y darle beneficio con otro producto Efectivamente, que lo vean como una inversión Una inversión para aumentar rendimientos Y tener mejores resultados Perfecto Ingeniero, pues este Que sigan los éxitos con este cultivo Gracias Y estamos para servirles Gracias amigos Y recuerden que con AgroScience cosechas Mayores ganancias AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó